como uno de los mejores deportistas en la historia de Chile. Alcanzar el primer lugar en un certamen mundial no es una situación habitual para el deporte chileno. Solo en contadas ocasiones hemos podido celebrar estar instalados en la cumbre de un podio. Marcelo Río sigue presente en la memoria colectiva desde que el 30 de marzo de 1998 se situó en la primera casilla del ranking de la ATP. Estuvo seis semanas en dicha posición y esa hazaña lo hizo merecedor al premio como el deportista del siglo y del bicentenario. Marcelo Río, una cosa que él lo hizo de a poco fue surgiendo hasta que llegó a ser el número uno. Los Juegos Olímpicos de Atinas 2004 quedaron marcados por los éxitos de Nicolás Masú y Fernando González. Ambos también celebraron el primer lugar en la Copa del Mundo de Fuselbord en 2003 y 2004. Pero no solo el tenis ofrece exitosos capítulos. Las famosas marcianitas del hockey patín sorprendieron al mundo entero al quedarse con la final del certamen en 2006. La confusión fue tal que algunos pensaron que ese logro había sido alcanzado fuera de nuestras conteras. Capítulo final para el récord aún vigente en equitación. Alberto Larraiguel y su caballo Guaso, quienes son aún número uno del orbe. Desde 1949, Tomás González aspira a ser el primer gimnasta en tocar el cielo en una justa olímpica. Gracias. 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 Gracias.